El proceso de privatización de la banca salvadoreña se llevó a cabo a inicio de los años 90 y según el BCR dejó buenos resultados. Este sirvió de apoyo a todo el empuje económico que tuvo el país al inicio de la década de 1990. Uno de los hallazgos fue el comportamiento de los créditos. El investigador del Banco Central señaló que durante ese tiempo los objetivos se cumplieron. Hay que enmarcar eso, su funcionamiento, en una realidad bastante difícil. La crisis económica, conflicto bélico, también que esto condicionó. También hablan de una mayor utilización de los servicios bancarios, reflejando un crecimiento notable de los créditos. Ha funcionado muy bien, pero a la par ha llevado regulación necesaria, que ha evolucionado de acuerdo a los riesgos que se identifican. Beneficios como transferencias de tecnología, una mayor oferta de servicios, una reducción de las comisiones para los salvadoreños. Los investigadores del Banco Central señalan que la banca se mantiene estable y con una liquidez favorable. Desde que se dio el cambio hacia la banca privada, se observa una relativa estabilidad. Han habido algunos efectos o casos así aislados de bancos que han fallado, pero eso se ha resuelto satisfactoriamente. Sin embargo, recomiendan a las instituciones financieras crear mayores ofertas para el acceso a préstamos, en busca de un mejor desarrollo. No es una sorpresa que los países con mercados de crédito más desarrollados registren tasas más elevadas de crecimiento económico y una menor volatilidad en respuesta a los diversos tipos de choques. Con este informe, el Banco Central de Reserva busca contribuir a la creación de políticas públicas para atraer las inversiones y un mejor desarrollo. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.